Realmente es una entrega importante, como dices vos, una vez más, nosotros mediando ahí, a través de la fundación del club, participando de este tipo de eventos que son característicos ya de nuestra peña. En esta ocasión, el club nos ha dejado ahí ropa, calzado y útiles, que creo que van a ser de gran necesidad para los chicos aquí en el colegio. ¿Cómo fue elegida la escuela? Bueno, este tipo de elecciones se dan, digamos, al azar, eso lo maneja la fundación de Boca, nosotros lo único que hacemos es intervenir aquí en el cierre, digamos, de la actividad. Principalmente el agradecimiento, bienvenido a nuestra escuela técnica número uno, que la están conociendo, y bueno, agradecemos en nombre de toda nuestra institución este gesto tan generoso y noble, que vincula al deporte con la educación, que es muy importante para nosotros, muy importante para los chicos. Y bueno, el orgullo también de haber sido seleccionado por ustedes, por la fundación y por la peña. Agradezco al señor Ariel, al señor Norberto también, y bueno, ha generado muchas expectativas, sobre todo a los que son simpatizantes de Boca, y bueno, también a los otros chicos. Pero, bien, la donación es, la agradecemos, y bueno, será distribuida conforme a un criterio de las necesidades básicas que tienen nuestros chicos, que están asociados, por ejemplo, tienen la asignación universal por hijo, y como le comentaba también, están nuestros alumnos becados por la fundación Cimiento, que son los que presentan mayores necesidades económicas. Y bueno, también están nuestros chicos, el Dream Team, como le dije recién a Daniel, nuestros mejores alumnos, que bueno, también van a ser beneficiados en lo posible, seguro. Y bueno, sí. Bueno, esto es parte del trabajo que viene haciendo siempre la peña, ¿no? Esto, durante este año 2022, creo que, bueno, está habilitado más, esto de poder encontrarse con la gente, el contacto cara a cara, algo que seguramente extrañaban también. Sí, realmente, con esto de la pandemia nos hemos visto limitados de alguna manera, pero de alguna forma vamos a tratar de cumplir el calendario que nosotros tenemos armado. Ahora continuaremos con el Día del Niño, si no me equivoco, creo que es lo que continúa, y bueno, y así hasta fin de año. ¿Vuelven las actividades normales, digamos, para el peña? Espero, espero que vuelvan las actividades, sí, ese es el deseo de todos los socios. La verdad que recibimos mucha demanda y bueno, lo necesitamos también nosotros. Perfecto. Gracias. 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 Gracias.